Hola amigos, hoy de todo un poco y hoy te presentamos cómo deshacerse de las patas de gallo. Las patas de gallo, también conocidas como líneas de expresión y líneas de carácter, son grupos de pequeñas arrugas y líneas finas que se forman alrededor de las esquinas exteriores de los ojos. Las patas de gallo se desarrollan con la edad, por lo general, a partir de mediados y finales de los años 30. La producción de colágeno y elastina, dos proteínas responsables de la elasticidad de la piel, disminuye con la edad y esto conduce a la formación de las patas de gallo, así como otros signos de envejecimiento como los senos caídos, arrugas y manchas marrones. Otros factores que hacen que una persona sea más propensa a desarrollar las patas de gallo son la exposición excesiva al sol, fumar, alta contaminación, entrecerrar los ojos, fruncir el ceño y sonreír. Si tiene patas de gallo, no se desespere. Hay una gran cantidad de métodos naturales para deshacerse de estas. Los remedios naturales que utilizan ingredientes fácilmente disponibles en su cocina ayudarán a restaurar la humedad y la apariencia juvenil de la piel. Clara de huevo Las claras de huevo ayudan a tensar la piel, por lo que es una gran opción para reducir la apariencia de las patas de gallo. Batir una clara de huevo hasta obtener una consistencia espumosa. Aplicar la clara de huevo en el exterior de la zona de los ojos y a lo largo de los púmulos. Dejar actuar durante 10 minutos y luego limpiar la zona con un algodón empapado en agua fría. Haga esto dos veces a la semana. Por otra parte, después de lavarse la cara con un jabón suave, aplicar generosamente una clara de huevo en toda su cara. Deje que se seque por completo y luego aplicar otra capa. Dejar actuar durante unos 15 minutos y luego lavar con agua tibia. Secar la cara con una toalla suave y luego usar alguna crema hidratante. Haga esto una o dos veces por semana, pero no más que eso. 2. Papaya La papaya es rica en vitamina C que ayuda a combatir los radicales libres en la piel y estimula la producción de colágeno. Además, la papaya contiene una enzima llamada papaina que ayuda a eliminar las células muertas de la piel y tensar la piel. Frote suavemente un trozo de papaya cruda contra la piel. Dejar actuar durante 10 minutos o hasta que se seque y luego enjuague con agua fría. Haga esto una vez al día. Alternativamente, raspar la pulpa de una papaya madura y se mezcla con un poco de harina de avena seca. Aplicar la mezcla sobre la piel y masajear suavemente la zona. Dejar actuar durante 10 minutos antes de enjuagar con agua fría. Haga esto dos o tres veces a la semana. Simplemente masicar la mitad de una papaya madura y añadir una cucharada de aceite de oliva para hacer un paquete suave. Aplicar el paquete en la cara y dejar actuar durante 10 minutos antes de lavarlo con agua fría. Repetir el proceso cada dos días. Leche La leche se puede utilizar para disminuir la apariencia de las arrugas alrededor de los ojos. La leche contiene ácido glicólico que ayuda a exfoliar las células muertas de la piel y promueve la producción de colágeno en la piel. Consumir leche con regularidad para disfrutar de una tez brillante y una piel saludable. Empapar un paño limpio en la leche y simplemente colocar en el área de la piel afectada. Deja reposar durante unos 10 minutos y luego enjuagar la piel con agua fría. Repita el proceso dos veces al día. Añadir unas gotas de aceite de almendras en un tazón grande de leche fría. Remojar dos rebanadas de pan en la leche. Ponga las rebanadas de pan en un trozo de tela y colocar uno sobre cada uno de sus ojos. Dejarlos actuar de 10 a 20 minutos. Utilice esta comprensa hecha en casa una vez al día durante varios días para ver resultados positivos. Aloe vera El aloe vera es uno de los mejores ingredientes naturales para eliminar las patas del gallo. Sus propiedades antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres que pueden causar arrugas. Además contiene vitaminas y minerales esenciales que ayudan a aumentar y iluminar el tono de la piel. Beber una cucharada de jugo de aloe vera dos veces al día para obtener los beneficios de sus propiedades antioxidantes. Otra opción es tomar una hoja fresca de aloe vera, exprimir el gel y aplicarlo generosamente alrededor de los ojos antes de ir a la cama. Por la mañana, lavarse la cara con agua fría. Haga esto todos los días durante unas pocas semanas. Usted tendrá la piel más firme, hidratada y sus patas de gallo serán menos visibles. Vitamina E La vitamina E es un potente antioxidante. Vitamina E es esencial para la regeneración de nuevas células de la piel que pueden ayudar a mantener la piel hidratada y regordeta. Además, puede apretar la piel alrededor de los ojos para reducir la apariencia de las patas de gallo, así como las líneas profundas. Abrir dos cápsulas de vitamina E y poner el contenido en un recipiente. Aplicar el líquido sobre las arrugas alrededor de los ojos. Masajear suavemente durante unos minutos. Haga esto cada noche antes de irse a la cama. Así que ya sabes, amiga, cómo combatir las patas de gallo o líneas de expresión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.